La vida es una aventura Tocando de lado a lado contra la muerte Tócate, tócate, tócate Conserva siempre la vida que hay en tus manos Tócate, tócate Unidas están las voces que te llamamos Tócate Mujeres vamos al frente de una batalla consciente Explora tu cuerpo ahora porque es mejor Queremos verte gozando, la vida te está llamando Tocándote el cuerpo y alma tu corazón Tócate, tócate, tócate Conserva siempre la vida que hay en tus manos Tócate, tócate Unidas están las voces que te llamamos Tócate, tócate, tócate Conserva siempre la vida que hay en tus manos Tócate, tócate Unidas están las voces que te llamamos Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate, tócate Conserva siempre la vida que hay en tus manos Tócate, tócate Tócate, tócate Unidas están las voces que te llamamos Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate, tócate Conserva siempre la vida que hay en tus manos Tócate, tócate Tócate, tócate Tócate Unidas están las voces que te llamamos